Decreto Norte, Grupo de la Capital, parientes, se lo enviamos Se llaman los placeres de Archivaldo, compadre, márcale y dice Me gusta vivir a mi manera Y pegarme una que otra borrachera Me gusta bailar a las primitas Y pisar con bucanitas, me encanta la vida recia Soy el chapito, soy Archivaldo, hijo de Guzmán Loera No me importa andar aquí en la quema Si el gobierno me busca su problema Tengo aventuras con las armas que con el paso del tiempo ha dejado la secuela Pero así con buena madera Vamos a enfrentarnos a cualquiera aprendiendo en buena escuela Y si se trata de accionar Alfredo es el primero en brincar Sangre de mi sangre, puro vos manzalaza Y así me lo suena en la capital, compadre Puro decreto norte, parientes Mercedes Ferrari, a veces traigo Y una super como a las del diablo Vamos disfrutando de esta vida Y al que se pase de la alza, lo gustamos en un rato Nadie esté solo en la empresa Mando un saludo para el 50, pa' que lo tomen en cuenta Le agradezco mucho a mi gente Por esa lealtad que tienen siempre Todos traemos la camiseta, esta es nuestra más secreta Vamos los pasos de frente Hay que respetar a la inocente Hay que mancharnos con el corriente Y eso es lo más consciente Y si se trata de accionar Alfredo es el primero en brincar Sangre de mi sangre, puro vos manzalaza Puro decreto norte, viejo La capital Gracias por ver el video